Esta es la misteriosa mujer que sedujo al guardia de la cooperativa Mario González. El 16 de octubre fue hasta el cajero para realizar una extracción y entabló una conversación con el mismo para seguir con su plan mediante mensajes en el teléfono celular. Anoche acordaron formalizar un encuentro. Cuando González fue junto a la mujer, ya fue reducido por los demás miembros de la gavilla. Eran seis personas divididas en dos grupos. Uno se encargó de reducir al guardia y al hermano de este que lo estaba reemplazando en la cooperativa y el otro de ingresar al local para violentar el cofre y llevar 535 millones de guaraníes. Los supuestos autores llevaron todos los celulares del guardia. No se sabe nada entonces de la mujer y tampoco de sus... No, no, no se sabe nada. Solo sabe, según el guardia, que se hizo llamar Karina abogado. Los hermanos González fueron abandonados a varios kilómetros. Pudieron salir del sitio recién a la madrugada para reportar lo ocurrido. Me desnudaron y me maniataron todos. ¿Te maniataron todos? Sí, a los dos. Él completamente y a mí, solamente mi pantalón y mi anatómico y mis zapatos me quitaron. ¿Él también es guario? No, nada que ver. ¿Qué tiene que ver esta mutación? Mi hermano y solamente le llamé para que me ayude un poquitito y fue el gran error que cometí. ¿Vos tenés señora? No, soltero. ¿Soltero? Él tiene un hijo de 7 meses. ¿Y por qué no quiere hablar de esta mujer? Cuando se presenta a mi abogado voy a declarar. Esta es la imagen de la mujer que quedó registrada el día que fue al cajero de la entidad. Desde el circuito de cámaras de la cooperativa solo quedó el momento en que uno de los asaltantes ingresó al lugar con la llave del guardia y aguarda a su cómplice. Enseguida desactivaron las cámaras de seguridad. Finalmente los hermanos González fueron liberados por el fiscal del caso y quedaron en carácter de testigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!